Cuando salí de La Habana, válgame Dios Nadie me ha visto salir si no fui yo Y una linda guachinanga como una flor Se vino detrás de mí, que sí, Señor Si hay tu ventana, llena una balón Trátala con cariño, que es mi persona Cuando le tus amores me han vivido Corro en la de flores que es cosa mía Ay, chinita, que sí Ay, chinita, que sí Hay que darme tu amor Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde vivo yo? Y una linda guachinanga como una flor Se vino detrás de mí, que sí, Señor Si hay tu ventana, llena una balón Trátala con cariño, que es mi persona Cuando le tus amores me han vivido Corro en la de flores que es cosa mía Ay, chinita, que sí Ay, chinita, que sí Hay que darme tu amor Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde vivo yo? Ay, chinita, que sí Ay, chinita, que sí Ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, gilita, a donde vivo yo.